Un día se te olvidará Si un día se te olvidará Lo que nunca se te olvidará Y el recuerdo y la esperanza de regresar Un día Y a la puerta de mi casa Y que al ver Todo mi día Tu cara con la mía se pusieron Y en un rato de amor Y me dejó Y me dejó Un pequeño recuerdo Y en mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Quino! A cada. Ya voy a un niño guapa. Ahora. Quino! 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 Yo soy como el arbolito Yo soy como el arbolito que planta en nuestra tierra Con el tiempo se hace grande tanto la isla y rama nueva Y lleno suele rescate Porque la sombra Me he quedado Y oye mi voz Y oye mi voz Quiereme tú Colombiano Colombianita que tú vente conmigo Que hayas sentido vivo y tú te vas Colombianita que tú vente conmigo Que hayas sentido vivo y tú te vas ¡Quieres! ¡Quieres! A ver, ponedos aquí donde podáis. A ver, ponte aquí María, porque aunque solo sean 10 segundos. Marchena, ven acá. Necesito que ustedes sepan también que él colabora con la asociación que protege o que ayuda o que colabora con los niños que tienen fibrosis quística. Explícame esto brevemente.